¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen de otra nueva figura más para la gama Transformers Legacy y en esta ocasión se trata del Stonticon Dead End y bueno, como todos sabemos, bueno de hecho esta es la única imagen que existe por el momento de este Dead End y bueno bueno, eso es lo que puedo decirle y fue revelado recientemente en el evento SDCC 2022 y bueno, como todos sabemos rinde honores a su contraparte de generación 1, o sea los Stonticons bueno, recordemos que los Stonticons eran como los vehículos de los Decepticons y bueno, recordemos que aparte de Dead End estaba su líder Motormaster, Dragstrip, Wallrider y Breakdown precisamente aparte del mismísimo Dead End y bueno, y esa era la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao por ejemplo